¿Te sientes quemado o has perdido el entusiasmo por tu negocio? Pues en este vídeo voy a darte algunos consejos para recuperar tu entusiasmo e ilusión por tu empresa. Si te gusta este vídeo dale manos para arriba en YouTube, también te puedes o te invito a suscribirte a mi canal y quedarte conmigo ya que comparto semanalmente vídeos sobre estrategia y mindset empresarial para ayudarte a hacer crecer tu empresa, escalar tu negocio y tener así la vida que anhelas. Accede gratis a mis cursos y recursos con acciones y estrategias listas para implementar que encontrarás solo en mi web laurarrivas.com. Todos hemos pasado por esta situación y cuantos más años estás con tu negocio más veces has pasado por esta situación. No es el estar quemado me refiero, no es algo exclusivos tampoco de la fase en la que estoy empezando y no veo resultados y me estoy empezando a desanimar. Puede darse también por otros motivos. En cualquier caso cuando yo me encuentro que estoy en una situación así totalmente desmotivada y con ganas de mandarlo toda la mierda, lo que me ha salvado de no mandarlo toda la mierda ha sido el... varias cosas. Por un lado ha sido el reconectar con mi para qué. La razón por lo que lo hago en mi zanahoria, ¿vale? Para mí mi zanahoria es mi familia y la calidad de vida, la calidad de vida y libertad y creatividad que yo puedo experimentar y dar a mi familia. Entonces, la calidad de vida que yo quiero tiene un precio. Entonces, eso es lo que a mí me va a motivar. De hecho, hablé de esto en un vídeo que se llama cuánto y cuándo es suficiente. Voy a clicarlo por aquí y debajo del vídeo. Pero cuando yo pienso en mi familia y más ahora que tengo a Elsa, eso me da una fuerza bestial, ¿no? Es decir, es el motor, es el motor de mi ambición, es la gasolina para todas las curvas que voy a hacer frente. Otra cosa que me ayuda muchísimo a recuperar el entusiasmo y la ilusión en mi empresa es no trabajar, el desconectar, ¿vale? Es muy importante desconectar, sobre todo cuando somos empresarios, puesto que estamos pensando en nuestros negocios 24 horas al día de los 7 días de la semana. Y eso, aunque pensemos que estamos trabajando, en realidad no estamos siendo productivos realmente. Las personas más productivas son aquellas personas que paran y tienen tiempo de ocio, tienen tiempo libre para no hacer nada, descansar, dormir, jugar, leer, pensar en otras cosas. Yo he tenido las mejores ideas cuando no he estado trabajando. No solo desconectar tecnológicamente porque iba a decir, cuando no tengo wifi en los aviones, trabajo muy bien, que también, ¿no? Porque desconectar de los devices, de los dispositivos, es súper importante, ¿no? Pero me refiero más allá de la tecnología, es desconectar, realmente no trabajar. Para eso es muy importante salir del entorno donde tú estás siempre trabajando. Pues por eso irte de viaje es tan, bueno, al menos a mí, ¿eh? Es tan inspirador. Y vuelves con otra luz y con nuevas ideas porque te nutre, desconectas, etcétera, ¿no? Entonces, si no te puedes permitir un viaje, pues te vas de camping, donde sea, o de excursión a media hora de tu ciudad, o al pueblo de tus abuelos, o donde sea, pero desconectar es súper importante. También el irte a la naturaleza, al campo, al menos a mí, ¿eh? Me da muchísima paz y me nutre muchísimo nivel de alma. Estamos reconectando con la pregunta que era, porque esto viene a raíz de una pregunta que me llegó, de estoy perdiendo el entusiasmo y la pasión por mi empresa. Yo creo que cuando estamos tan, somos el animal más desenraizado de la naturaleza, vamos, de hecho nos dejan en un campo y yo al menos me moriría, no sabría cómo sobrevivir en un bosque, ¿no? Pero cuando vuelvo a la naturaleza, siento una paz y me da una tranquilidad y yo creo que es un bálsamo para mí, mi alma, y eso en momentos de bajón anímico es la mejor medicina. Así que en la medida de lo posible, ve a la naturaleza, desconecta y ve a la naturaleza. Otro consejo que te doy es el que conectes con tu intuición, es decir, bueno, hay gente que lo tiene como un pálpito, una sensación y demás, pero ¿qué te dicen tus entrañas ante la situación que estás haciendo frente? ¿Sientes que tienes que cerrar? ¿Sientes que tienes que continuar? Sobre este tema hice al menos uno o dos vídeos, uno en concreto, voy a linkarlo aquí o debajo tendrás el link para saber cuándo, bueno, cómo uso yo estas, la intuición para tomar decisiones y que puede ayudarte muchísimo a desencallar la fase en la que estás. Otro tema muy importante que ahora quizás vas a flipar si te lo explico, es el de conecta con la fe en la vida o la fe en lo que tú quieras. Yo le llamo vida, ¿vale? Sobre este tema hablé extensamente, esto parece como que te estoy yendo a no sé cuántos vídeos, pero es que de estos temas he hablado muchísimo ya, así que te recomiendo vehementemente que mires ese vídeo, es un vídeo muy personal sobre cómo mantener la fe ante la adversidad. Entonces tienes el enlace aquí o debajo del vídeo. También va muy bien entender, cuando haces frente a estos problemas, va muy bien entender que los miedos y las dudas son una fase del cambio y que si tú ahora mismo tienes miedo o estás haciendo frente a cosas que te superan pero que tú sientes en el fondo que tú estás en el camino correcto porque tú no te ves haciendo otra cosa, ¿vale? Porque es realmente tu objetivo, tu anhelo, sí, tu objetivo, pero estás haciendo a cosas que dices, frente a cosas que dices esto me está superando o crees que te está superando, entender que los miedos te esculpen, los miedos te convierten, el trascender los miedos, importante, no el miedo en sí, sino el superar este miedo, te está convirtiendo en la persona capaz de conseguir lo que quieres. Es el camino del héroe, tú empezaste y la vida te lo va a dar lo que tú quieres, no porque te lo va a dar sino porque tú te vas a acercar a lo que tú quieres, pero para conseguir y sostener lo que tú quieres tú tienes que cambiar. Parte de ello es que la versión de ti que es capaz de hacer frente a este problema, superarlo y resurgir de ese problema, entonces esa versión de ti será capaz de conseguir lo que quieres. Espero estar explicándome. Yo sé que la Laura de hace X años era incapaz de crear lo que ahora tengo y que seguramente la Laura de ahora es incapaz de crear lo que quiero de aquí un tiempo y que es haciendo frente a mis miedos que me estaré convirtiendo en la versión de mí que sí puede tener eso porque lo podrá hacer. Así que cuando tú estás en una época de miedos, de dudas, de desilusión, de desánimo, etcétera, tener esto presente es un poco un consuelo, la verdad, o al menos lo ha sido para mí. Esto junto a los anteriores puntos que te he dicho y los que te digo ahora, porque no es un consejo, es una combinación de varias cosas que a mí me ayudan. Y también, por último, lo que me ayudó muchísimo en el último bajón anímico que tuve, importante, aunque fue por cuestiones personales, pero fue muy bestia, fue reconectar con mi cliente. ¿Quién me lo iba a decir? A mí, porque yo quería estar en una cueva, pasaba de todo, era como... estaba muy triste. Entonces, el reconectar con mi cliente me dio una ilusión que no me esperaba para nada y puede ser también útil para ti. En cualquier caso, yo creo que tener un negocio es como un matrimonio. Hay que cuidar la llama constantemente, no se puede ser pasivo, hay que ser proactivo. Entonces, no es que ya no me gustas negocio o lo que sea, sino que hay que estar poniendo constante cariño en esa relación con tu empresa. Estos son algunos consejos que yo doy. Me gustaría saber qué es lo que haces tú cuando pierdes la pasión y el entusiasmo por tu empresa y estás de bajón. Déjame y cuéntamelos en los comentarios del vídeo. También tengo una invitación para ti. Si quieres desbloquearte, librarte de aquellos pensamientos, patrones de conducta que están impidiendo el crecimiento de tu empresa, de tu negocio, de tener esa libertad, esa prosperidad que tú anhelas, te invito a unirte a mi transformador programa Mindset, que tendrá lugar en septiembre y al que te puedes apuntar en cursomindset.com. Al apuntarte en cursomindset.com también tendrás acceso a mi grupo privado de Facebook, donde ya estoy dando sesiones en directo, gratuitamente además, sobre estos temas, sobre nuestros patrones de comportamiento, nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad empresarial y cómo estos condicionan a nuestra forma de conseguir, nuestra capacidad de conseguir nuestros, nuestras metas más ambiciosas. Así que puedes apuntarte tú también en cursomindset.com. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Chao.